Música Estamos a pasos de la estación Escuela Militar aquí en la comuna de Las Condes. En la entrada uno de los proyectos emblemáticos que se ejecuta en este momento en la ciudad de Santiago. Nos referimos a la autopista Vespucio Oriente, una obra que se caracteriza por múltiples desafíos técnicos, especialmente por construirse bajo una modalidad innovadora. En una actividad conjunta del Comité de Túneles y Espacios Subterráneos de Chile y la Corporación de Desarrollo Tecnológico, los invitamos a conocer este proyecto. ¡Vamos! Música Bueno, estamos en la concesión Américo Vespucio en el sector 1. Es un tramo que tiene su inicio en el sector del Salto y termina en Príncipe de Gales, donde se producirá la conexión con el siguiente tramo ya para el cierre definitivo con Abodós. Es un tramo que tiene distintos modelos constructivos, es una obra que es muy particular en ese sentido. El primero que sería la trinchera convencional, que se produce desde el sector del Puente Centenario hasta Pasado Ries con el sector de la Yoconda y termina con el sector del Híbrido hasta Príncipe de Gales, donde se produce la conexión, como decía antes, con Abodós. Para explicar un poco la diferencia principal entre los dos procesos, la trinchera convencional consiste en hacer una nivelación del terreno aproximadamente a la cota en la que se ejecutan las losas de superficie. Desde ese nivel se realizan pilotes hasta la cota inferior de lo que será el túnel ya completo y solo entonces ya podríamos excavar el nivel menos uno. Una vez excavado este nivel, se ejecutaría la losa del nivel intermedio y terminada esta, se ejecutaría bajo ella el nivel menos dos con un pavimento de hormigón para rematar. La diferencia con el híbrido es que ese nivel menos uno lo realizamos con la solución de túnel minero, con equipos mecánicos, es un sistema convencional. Posteriormente a eso, hacemos los pilotes ya desde el interior y es entonces cuando hago la losa intermedia, finalmente a eso se hace también la excavación del nivel menos dos y ahí ya sería de la misma forma que la trinchera. Esta zona es el principio de lo que estamos llamando el túnel híbrido. Lo dividimos en dos partes. Aquí estamos pasando debajo de los estacionamientos de Apoquindo, que lo que hemos hecho ha sido desde el sótano tercero del estacionamiento hicimos un tratamiento de mejora del terreno a base de inyecciones de cemento y agua a grandes presiones, rompe el terreno y lo que vamos haciendo es una especie de pilote sin necesidad de sacar el material. Y en este momento a mi espalda estamos justo debajo de la línea 1 del metro de Santiago. Para lo cual se hizo un diseño especial de esta parte, que consistió en excavar la acción del túnel en dos fases. Segundo, el pase de avance, limitarlo a medio metro, con una colocación de cerchas reticulares cada medio metro. Y todo eso seguido por un control geométrico muy exhaustivo de las vías de metro. Con esto lo que conseguimos, lógicamente, es la afección a la línea mínima y no se modifican los parámetros de trazado de la vía y, por supuesto, la comodidad para los viajeros y nunca se interrumpe el tráfico. La parte más importante es el sistema constructivo de esta zona. Es absolutamente innovador. Que yo sepa, en ninguna parte del mundo se ha construido un túnel de dos niveles con este sistema y, en parte, gracias a la geología que tiene Santiago en esta zona de la ciudad. Son gravas que se trabajan muy bien y que se sostienen muy bien. Esto, posiblemente, en otra parte, no hubiera sido factible.